Uno de mis poemas favoritos es uno titulado Nuestra Hora de Pedro Casaldáliga y está incluido, entre otros, en este libro, esta antología personal publicado por la editorial Prota. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Gracias.